Venid para acá, venid, venid, ahora sí. Mirad, eh... Objetivos... Carmen, Claudia, venid. Los objetivos motores, vale, he estado yo, los de constitución, no lo he entendido. ¿Cómo se consigue el propio? Luego me habláis del punto para conseguir el máximo de parámetros. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se consigue el propio? Eso es lo que se ha hecho. ¿Cómo se consigue el propio? Esto depende de la variante. Y dice la variante, pues dice la fase en vez de variante, eso tampoco, lo que digo, mejor fase en vez de variante. Aquí tenéis los gráficos, que está bien, pero si lo miráis mejor, podéis ir un ancillo o si hay un ancillo o si hay un ancillo. Pabellón Peño Santos, ya lo sabemos, pelotas, tal y cual, gasto energético alto, así que aquí, ¿por qué? No pone eso, si no está, lo pone con la intensidad, ¿vale? Y falta el logro, yo hubiese detallado algunas cosas más y no estaría mal que hubiese puesto más gráficos. Es que no he entendido muy bien si son tres, estos son tres y este cuatro, ¿no? Sí, vale. Por eso, luego me lo han numerado ahí. Creo que no está mal si ponemos estas armas de calificación, porque es un gráfico de un tipo de cosas que hay, 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 un tipo de cosas que hay. Cuando ponéis gráficos, cuando ponéis gráficos, tenéis un tipo de cosas que hay, un tipo de cosas que hay, un tipo de cosas que hay, un tipo de cosas que hay. ¡Hola! 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 ¡A los lobos, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a los lobos! Y bueno, os vamos a presentar el juego dentro, que se llama Gustactus. ¿Vale? Es un juego de palabras así muy bueno. En el que vamos a hacer 4 grupillos, que ahora vamos a numerar del 2 al 4. Y bueno, de enfocarme con la aplicación. Vale. La primera parte del juego, nos vamos a colocar los 4 grupos en 4 filas. Y el juego, básicamente, consiste en buscar un objeto que está escondido por el pabellón. Que nosotros vamos a ir diciendo. ¿Vale? Miguel va a estar contando una historia. Y cuando diga la palabra clave, se se va a callar. Que va a ser el objeto que tenéis que buscar. El primero de la fila tiene que salir. Pasar por debajo de todas sus compañeras. Hacer un pinta entre los conos. Cuando llegue a la línea negra, que tiene que ver, dar 3 saltos. Correr, tocar la pared. Y ya puede buscar el objeto. Cuando encuentre el objeto, tiene que evitar cálculo. ¿Vale? Y así consigue el punto para contigo. Y eso lo hará la primera persona que sale desde ti. La primera de cada fila es el que hace todo eso. El resto tiene un globo que se tiene que ir pasando entre ellos. Poner los que estamos, no más que Carmen, Claudia y yo. Entonces yo le paso el globo acá. Y yo tengo que ir corriendo al sitio del globo. Acá. Y ahora va corriendo al sitio del globo. Hemos hecho varias partes del fútbol. Los objetos son. Cuerda. Cono. Indiaca. Que es una bolilla con la pluma esta. Cuerda. Y... Cuerda. Y... Y pecho. Son 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 pecho. ¿Vale? ¿Vale? Reglas. Si se cae el globo... Si se cae el globo... Si se cae el globo... Se hacen circunflexiones... Y se vuelve a empezar. ¿Vale? Si alguien saca algo del circuito... Vuelve a la bola... Lo importante es salir corriendo y tocar la pared. Si no toque la pared, vuelve para atrás... Aquí, quien no haga caso no consiguiste. Así que eso lo cercan. Ah, es que me lo hace aquí. Que tiempo. Se nos metió con seguida. A lo de los minutos posible... Y bueno... Ya hemos tirado los minutos. ¿Todo bien entendido? ¡Bien! 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 Echadle una mano a los profes y no os quedéis ahí, anda. Muy bien, paso por debajo, que hay una izquierda hacia la derecha, yo voy un rey, fija, tengo por aquí, tiene la derecha, 1, 2, 3, toco la derecha y fija un rey, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. ¡Gracias! 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 ¡Erico era un día de ganas! En el que el jugo se coma, se queda con el frío, a bailar sobre ti, cuando la remete, oye, vamos a la prueba, y encontrará en la del que subieron la prueba. Las loses No, no vean No, no Santa´s tranquilo En tu manjo, carajo en todo el otro naño Paarlo fito ¡ опalm будет! ¡Adiós! ¡¡ Vieja Lo!? ский ¡¡Gol! ¡Viva al Bambas! ¡¡Gol! ¡Viva al Bambas! ¡Viva! ¡Viva al Bambas! ¡Viva alentsima! ¡¡Viva al Bambas! ¡Viva Al Bambas! ¡Vamos! 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 Bueno como estaré en el grupo Porque cuando el señor nos dejan Acté nos pusimos de fuerza que constituya Se los recuerda. ¡Así! Mira antes de irme la ayuda a la mano. ¡Oye! ¡Ajá! ¡Bien, boy! ¡Buen, trabaja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atro! ¡Viene la mano con el final! ¡Airo! ¡Viene la mano! ¡No! ¡Otra! ¡Venga! ¡No te lo pido! ¡Gracias! ¡Gatú! 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 ¡Muere! Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, vamos! ¡Vale! ¡Un saludo! ¡Feliz! ¡Ahora! ¡Un momento! ¡Vale! ¡Vamos a hacer la siguiente balimaxe! ¡Vale! ¡Se lo va a escuchar por esto! ¡Tenemos dos partes! ¡Un noche! ¡Se va a decidir! ¡Se va a estar con los dos! ¡Vale! ¡Era un solito! ¡Era un solito! ¡Era un solito! ¡Tenemos tres partes! ¡Vale! ¡Pasando debajo de los compañeros otra vez por debajo adelante! Subid la brava o además dios de la boca por. ¡Tenemos dos parte del lado de atrás! ¡Tenemos dos parte del lado de atrás! ¡Ahora! ¡Muy importante! ¡Si levantáis! ¡Vente a dedicar! ¡Cuchate! ¡Cuchate! ¡Si levantáis! ¡Vente a dedicar! y no lo podéis, a bajar y dejar en su sitio, volver a hacer la vida. Qué fácil. Es importante que a través de un barco, para que no sea de un licho, no vaya a tener una oportunidad. Si no lo hacéis. Me va a favor, me va a favor. Se no va a favor. A lo mejor de que no se vea la licha, en la edad y a la gente no se vea la lucha. No lo encuentran. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no.